Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio. Vamos a dar comienzo con la programación que tenemos ya puesta en escena porque vamos a presentarla. Y son temas de actualidad, son temas fresquitos, temas que hemos elegido lo más interesante, lo que pensamos que es más divertido y tiene más aceptación entre esta audiencia que nos estáis siguiendo siempre, tanto a través de la televisión como a través de las redes sociales, por internet, por el Youtube, por el canal de Un Marbella. Bueno pues allá vamos con estos grandes temas y bueno muy bonitos todos ellos. A mí por lo menos me encantó asistir a inauguraciones, a galas, a todo tipo de evento. Y es lo que vamos a tener y vamos a comenzar por San Pedro Alcántara. No vamos a quedar aquí en el estudio donde lo tenemos, pero aquí muy cerquita hay un restaurante, bueno que es excepcional porque tiene una comida muy exquisita y hay una gran variedad de lo que es su cocina que la lleva Emilio. Así que en esta ocasión vamos a hacer una fusión con la casa de Cantabria que se hace por primera vez y ellos mismos nos lo cuentan. La idea es hacerlo más a menudo, ya está como fundada, ¿no? Se ha hecho por primera vez a inauguración y bueno hemos probado comida típica porque la anchoa es algo típico de Cantabria y también ese cocido montañer, bueno riquísimo, suyo morcillita, su choricito, todo esto para sudar y sentirnos bien. Bueno pues ahí con esta gastronomía y con esta fusión de Emilio con Cantabria vamos a informaros de todo lo que ahí se coció y que también cantaron, también nos cantaron un poquito de las canciones típicas del lugar, bueno muy simpático este acto, fue muy divertido, la gente que asistieron pues me imagino que todo era pues de la zona, algunos también de muy cerquita de allí como es León, vamos también a ver a Carmen que estuvo también allí en esta comida, la aconsejala de Cultura y bueno un ambiente estupendo, una gastronomía quisita y un lugar como marco excelente, vamos a este fusión, a esta inauguración de la Casa Cantabria y esperemos asistir más veces así que a los organizadores y ya se los digo que me apunten que voy, que me encantó. La Casa de Cantabria hoy hace aquí una fiesta en San Pedro Alcántara, así que nos estamos sintiendo como si estuviésemos ahí, entre los picos de Europa, este cercamiento también con el país Vasco y también cerca de León, bueno todo esto lo estamos viviendo aquí con la gastronomía, en esta sidrería de Emilio que también lleva por nombre, como estamos viendo allí, el Cantábrico pero especialidad en cocina asturiana porque él es de allí, es de Asturias y esta fusión va a ser muy divertida, sabemos que hay muchísimos comensales pues esperando a degustear pues las anchoas, el cocido tradicional montañé, porque allí ya sabemos que hay muy buena gastronomía, igual que la cocina vasca y la cocina andaluza por supuesto sin dejarnosla atrás en ningún momento, pero sí que hay que conocer y visitar nuestra España, porque allí en Cantabria nace el río Ebro y todo esto es cultura, todo lo que nos enseñaron pues cuando estudiábamos básica ahora lo recordamos, algunas veces se nos olvida y preferimos ir al extranjero, pero nosotros nos quedamos aquí en España y mi próxima visita seguro que será en Cantabria porque me ha encantado pues su gente, la forma de pensar, de la gastronomía, bueno estando aquí en San Pedro Alcántara me han venido muchos recuerdos a la cabeza, a la memoria y realmente sí que me lo apunto para visitarla próximamente, no olvidemos que también Cantabria pues tiene una gran pesca, casa, tiene de todo, monumentos, las cuevas prehistóricas, todas, toda la cultura reflejada también en ese paisaje, con esas playas maravillosas de Santander que es la capital, la capital está en Santander para recordarnos un poco la geografía. Acabamos de ver a la concejala de Cultura que es doña Carmen que está aquí también con nosotros y que bueno luego le preguntaremos a ver qué le ha parecido la gastronomía que seguramente ella la ha visitado muchas veces y está encantada. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que tiene esta reunión de cántabro o el que se quiere incorporar habitualmente una vez a la semana, una vez al mes? ¿Qué es lo que queréis? Pues la idea es esa, la idea es esa, la idea es que este sitio sea un punto de encuentro y luego pues el objetivo final que sería pues lo mejor, sería pues tener o poder inaugurar la casa de Cantabria en Marbella, ¿no? Eso sería ya pues el no va más y de eso estamos hablando. Es nuestro apoyo porque me parece muy curioso, fíjate que es una ciudad que no he estado, que la tengo en lista de visitarla porque esto de no haber visto los picos de Europa, ni de haber visto el nacimiento del río Ebro, ni todo esto no puede ser. España es lo mejor, mejor país del mundo y Cantabria contribuye, con una pequeña provincia que somos, pero contribuye a que España, con Andalucía, con Extremadura, con todas las comunidades, sea el mejor sitio para vivir. ¿Predomina también la caza, la pesca y la lucha, por excelencia? Todo, todo, la comida fantástica, todo lo que es la carne de caza, todo lo que es la cocina de allí, vamos, pero sobre todo las alubias, mi abuelo comía alubias toda la vida, todos los días de su vida ha comido alubias y murió con 96 años, o sea que imagínate. Qué bonita idea, de verdad, enhorabuena y ya sabéis que nos apuntamos a esta idea tan fantástica de que se haga siempre. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos también a sentar, porque está todo el mundo sentado, esperando de esta gastronomía que ha preparado Emilio. Así que Emilio, yo creo que, bueno, va a ser un día fantástico que nunca vamos a olvidar, ya vemos en la mesa las anchoas de Cantabria, claro, no pueden ser otras, ¿no? Claro, no pueden ser otras, vamos, como para ponerles unas anchoas de aquí de la escala o marroquís. Claro, que se menciona siquiera. Sí, ni de. Bueno, yo creo que ahora vas a estar tú en grande y saliendo de la cocina, pero... Yo ya me voy a la oficina, a trabajar y bueno, ya vosotros a disfrutar, ¿vale? Y ya espero que disfrutéis de este fantástico cocido, porque esto, ya te digo, es un plato muy típico, pero lleva toda la matanza del cerdo, luego lleva lubia, lleva morcilla de arroz y lleva también carne, fundamentalmente carne. Entonces, pues bueno, es una cosa que es muy rica y espero que os guste. Seguro que sí, por lo que tu cocina nos encanta, Emilio. Gracias, enhorabuena por esta idea, ¿eh? Muy bien, gracias. Por la Alameda Primera, luciendo la salla blanca y el paño, el lucro de seda, dime dónde vas, morena, dime dónde vas, salada, dime dónde vas, morena, ya las dos de la mañana. ¡Chimpón! Armando, bueno, y son ocasiones pues de ahí típicas, ¿la solís cantar siempre cuando reunís, ideas sin comida? Sí, claro, son ocasiones... ¿Cómo la veo ahí? Sí, bueno, hacía mucho tiempo que no nos reuníamos y bueno, ya hemos empezado hoy otra vez a volver a reunirnos con paisanos y bueno, son ocasiones típicas de ahí de Cantabria y bueno, ahora después también cantaremos después de la sobremesa. Bueno, nosotros hemos disfrutado también esta gastronomía y realmente fenomenal, espero que lo hagáis muchas más veces. Sí, la próxima vez ya os avisaremos para que vengáis también a cubrir el evento, ¿vale? Sí, enhorabuena por esta gran idea aquí en San Pedro Alcántara, en Marbella, ideal todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, hasta luego, hasta luego. Bueno, ellos siguen aquí con la fiesta lástima que yo ya me tengo que marchar, tenemos que seguir recopilando temas que hoy es un día muy movidito. Así que sí que nos despedimos con esta canción típica que nos han querido hacer tan amablemente esos señores y ellos seguirán disfrutando de este buen ambiente aquí con nuestro amigo Emilio y muchas personas amigas que se han unido hoy para esta comida típica de Cantabria. Hasta luego.